y bien continuamos pues la narración allá en lo alto de una de las montañitas estas rocosas como les digo en el fondo del lake canyon el anda hasta un perro miren y para que vean la distancia ya son como 300 400 metros mucho más allá todavía de como al principio estábamos narrando con quincy frida aquí están unos unos jóvenes y con hasta su perro por ahí ya bajando de esa montañita que comparando la montaña con lo inmenso que está la otra al fondo y allá al cielo imagínense está hermoso este lugar como les decía por allá andan en la en la balsa también pues de nuestros hijos y que sin duda pues se están pasando un rato muy agradable ahí está el quincy miren lo y la frida el zoom a la distancia mantenerlo en la balsa también a un lado y la frida se mueve mucho porque estamos casi a medio kilómetro de distancia de donde ellos vienen y viene la frida y el quincy por ahí les estoy siguiendo esa trayectoria en lo que la frida y también se quiere bajar a nadar a jalar la balsa y ya por separarse un poquito y en la balsa para que vean la distancia miren por ahí ya tiraron la balsa se van a venir nadando les encanta la aventura pues a estos muchachos a quiz y a frida prime hernández por allá andan parece ser que no se van a venir hasta por acá vamos a agarrar un otra otra dirección por aquel lado no de la área está donde estamos aquí de manera recreativa disfrutando y hay que tener cuidado porque la perrita está que traemos a estar ladrando acá con unos turistas también que están pues aquí después de disfrutar saliendo del estado del ambiente de este estado placentero como les digo de estar aquí en el en el lago que a pesar de las temperaturas corre un aire muy muy pues si no fresco agradable y después de habernos aventado un chapuzón aquí en las aguas estas del lago del del cañón el cañón ley como les dicen entonces pues estamos levantando campamento estamos levantando campamento y y pues este es un reportaje para gocampeones.com la primera página de deportes y de desarrollo personal de desarrollo humano de manera que es creativa equilibrada el crecimiento que debemos de tener con salud mental emocional espiritual física y haciendo nuestros ejercicios de toda índole pues es como vamos a poder tener una vida más feliz aquí vamos a ver si acaso encontramos al Quincy y a la Frida nunca quieren que les estemos grabando pero esta vez me pidieron que les que les firmara y les tomaron unas fotos por allá van de venir aquí están este lago está muy bonito nosotros pues ya estamos a punto de salir yo tengo un programa una entrevista que nos van a hacer para la televisión acá en los eeuu acerca precisamente de lo que vendría siendo este espacio cibernético de esta esta revista de que no es de deporte simplemente es de campeones de campeones en la vida campeones en cualquier cancha en cualquier ring en cualquier estadio en cualquier área de la competencia de la de la disciplina pero también del soccer del fútbol del boxeo de la de lo que vendría siendo pues el béisbol y cualquier otra competencia pero también de del desarrollo de la vida de la competencia de una mejor salud de una mejor vida más de calidad y pues mientras buscamos al Quincy Quincy Frida dónde están por acá andan dónde están Frida Frida ya subieron bueno pues ya subieron mientras la la Rosy por acá la perrita también acá miren aquí anda vente Rosy qué rico está aquí como verán aquí miren unos muchachos se están bañando por allá unos pues ya aquí salieron pero no les gusta que les filme a ellos así es de que de lejos y les tomamos unas fotos y unas fotos y y les filmamos parte de la película y es que está hermosísimo este lugar a pesar que es uno de los lagos más chicos que hay imagínense cómo están los otros y que mucha gente no sabe de qué de que arizona no solamente tiene una de las maravillas del mundo una de las siete maravillas del mundo que es el gran cañón el gran cañón sino que también pues tiene sus áreas también más recreativas así familiares pero inmensamente panorámicas placenteras es un paraíso aquí es un oasis del desierto así es de que informando LuisLinParaGoCampeones.com nomás voy a tener una toma que vendría siendo pues panorámica del cañón del lago del lago cañón que les repito no es el gran cañón el gran cañón es parte de una zona conurbana de allá aledaña aquí aledaña a Phoenix y su área metropolitana un lado de mesa de Chandler de Gilbert de Apache Junction a unas cuantas millas nomás de de la capital Phoenix así es de que y me despido pues con esta toma que de alguna forma pues nos dice mucho y que aquí vemos como el tamaño de la montaña aquella allá se están bañando también unas personas y pues para no que se sientan ellos perseguidos y acosados vamos a seguir la la filmación aquí después de ver ese pájaro también aquí y y buscar por allá un patito que anda que se nos dificulta localizarlo bien pero allá anda un pato allá anda un pato allá anda un pato estoy buscando aquí un patito que anda pero para darle un zoom y no lo localizo bien pero a ver donde andas a ver se me fue este este pato a ver donde andas pato ay 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 Gracias por ver el video.